... Muy buenas tardes a los seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos sobre la carretera Tlacote, esto casi al frente de Residencial Italia, en donde se está cumplimentando una orden de cateo por parte de la Fiscalía General de la República. En este lugar se encuentran varios vehículos robados, los cuales ya están siendo asegurados por el personal de la Fiscalía. Como pueden observar, ya están colocando los sellos en este autolavado y en donde al menos una persona ya fue detenida por elementos federales. Les repito, esto es en la carretera que va a Tlacote, casi al frente de Residencial Italia, en donde se cumplimenta esta orden de cateo y que arrojó por lo menos una persona detenida y varios vehículos robados. La zona está acordonada por personal federal, quienes están realizando todas las diligencias correspondientes y colocan los sellos por parte de la Fiscalía General de la República. Ustedes vienen circulando sobre la carretera de Tlacote, dirección a 5 de Febrero, van a encontrar esta movilización, no se distraigan para evitar algún hecho de tránsito en el lugar. Ya en unos momentos van a culminar estas diligencias, se llevarán los vehículos robados, uno de ellos es un trailer, lo que nos alcanzan a comentar las autoridades federales. Alcanzan a observar los sellos por parte de la Fiscalía General de la República. Es un autolavado que se encuentra casi al frente de Residencial Italia, ubicada en la carretera Tlacote. El fin de semana realizaron otro cateo, esto fue sobre la carretera federal 57, a la altura de Lomas de Casablanca, donde cumplimentaron otro cateo en un predio, en el cual se aseguraron varios trailers, los cuales también contaban con reporte de robo y al menos uno sí tenía material o artículos robados y se realizó la detención de al menos dos personas. Estas son las diligencias que está realizando la Fiscalía General de la República. en estos días, sobre vehículos robados. Mi nombre es Tania Talavera y que sigan teniendo un muy buen día.